¡Hola chicos! Bienvenidos a Gol México. México vs Argentina Sub-23. El segundo partido amistoso entre ambas selecciones será este lunes 25 de marzo a las 8 pm hora mexicana. Este encuentro es parte de la preparación de ambos equipos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. El seleccionado dirigido por Javier Mascherano, que viene de obtener el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, viene de derrotar a el tri en el primer partido entre sí disputado en Mazatlán. Se verán las caras nuevamente, donde hace de local el pueblo, en la categoría Sub-23. Argentina y México se enfrentaron cuatro veces en torneos oficiales, todos en Juegos Panamericanos, con un saldo de dos triunfos para la albiceleste, un empate y una victoria para la selección mexicana. El último antecedente entre ambas selecciones Sub-23 es del 21 de marzo de 2024, cuando se enfrentaron en el primero de dos partidos de preparación, celebrados también en México, y Argentina ganó por 4 a 2 en la previa a la participación. Los dirigidos por Javier Mascherano obtuvieron un triunfo en el primer amistoso ante los aztecas, con buenas noticias y algunas dudas. El segundo encuentro entre los equipos de fútbol profesional se llevará a cabo este lunes 25 de marzo, en el cual se espera que haya cambios en la alineación para marcar la diferencia respecto al primer partido dirigido por Ricardo Cadena. Por su parte, la selección de Ricardo Cadena volverá a la acción tras su participación en los Juegos Panamericanos, donde consiguieron el bronce, venciendo a Estados Unidos por un marcador de 4 a 1 en el juego por el tercer lugar. ¿Ustedes qué opinan de este encuentro? ¿Qué seleccionado creen que ganará? ¿El tri podrá cobrarse la revancha ante los albicelestes? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.